El IBEX 35 ha logrado sobrepasar los 10.400 puntos con una revalorización del 0,40% y ha llegado hasta los 10.403 puntos. De esta manera se convierte en el segundo índice europeo que más ha subido tan solo por detrás de la bolsa portuguesa. El DAX 30 con una subida en 0,53% ha sido el índice más bajista en Europa. El valor más alcista de la sesión ha sido ACS con una revalorización del 2,45% después de que McQuarrie haya dado una señal de compra a los inversores. Banco Sabadell y Acerinox han sido los otros valores más alcistas de la sesión. También cabe señalar el buen comportamiento que ha tenido Repsol con una revalorización del 1,81%. Entre los bancos también se ha notado la valoración de Yipi Morgan y han subido con fuerza BBVA, CaixaBank, Santander o Banquinte. Entre los valores más bajistas de la sesión cabe señalar a Gamesa que ha bajado un 3,42%, Grifols y Celnex. También han caído dos de los grandes pesos, de los pesos pesados del selectivo español como Telefónica e Inditex. Por su parte, las acciones del Banco Popular también han seguido cayendo un 0,25% después del terremoto que se produjo el pasado lunes en la entidad. Más al iguales ha elevado la presión bajista sobre las acciones del banco y Yipi Morgan ha rebajado las previsiones de beneficios para el ejercicio de 2018 y 2019. En Wall Street a media sesión cotiza con ligeras subidas y con el Nasdaq 100 marcando máximos históricos al igual que hacen valores como Apple, Microsoft, Amazon y eBay. En cuanto al mercado del petróleo cabe señalar que los inventarios de crudo de Estados Unidos han subido mucho más de lo esperado y cotiza con ligeras caídas. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamanía.com Muchas gracias.